Hola, mi nombre es Peter Douglas y soy el director general y ejecutivo de IPAF. Bienvenidos a este webinario de IPAF que se centra en la sostenibilidad ambiental dentro del sector de acceso motorizado. Quiero agradecer a nuestro patrocinador exclusivo para este webinario ZTR y que sin su respaldo no podríamos hacer estos webinarios. Es un placer para mí informarles que tenemos más de 430 personas registradas para este webinario desde 39 países alrededor del mundo. Muchísimas gracias por el apoyo que nos prestan. Tenemos tres ponentes el día de hoy que cada uno nos va a dar algo de información con respecto a qué están haciendo sus organizaciones en esta área. Primero que nada tenemos a Berrenke Artudek, que es el director de calidad, seguridad y ambiente para HALOT Europa. HALOT se comprometió en el 2018 que todos los nuevos modelos a partir de esa fecha serían híbridos o eléctricos. Así que será interesante ver qué es lo que están haciendo en estas áreas. Luego escucharemos a Andy Wright, el director ejecutivo de Sandbox Rentals UK. Sé que el negocio de Andy está haciendo un trabajo excelente desde la perspectiva de sostenibilidad y será interesante saber qué está haciendo Sandbox no solo desde el punto de vista del acceso motorizado. Y finalmente presentaremos a Barry Lindsay, al director de ingeniería de GLG, para el área de Europa, Medio Oriente, África e India. Y sé que GLG está haciendo un trabajo excelente en estas áreas, incluso en la elaboración de productos propulsados por litium. Va a haber una oportunidad para hacer preguntas para nuestros ponentes, así que por favor escriban las preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Antes de pasar a nuestros invitados, me gustaría darles un poco de contexto en este tema que vamos a tratar hoy para que sepan qué tipo de rol es que jugamos dentro de EPAF en nombre de todos nuestros afiliados. A nivel global, existe el consenso sobre la necesidad de actuar a un nivel gubernamental. Y este consenso se plasma en el Acuerdo de París. En el mundo se están aplicando distintas políticas. Por ejemplo, en el Reino Unido, el gobierno se ha comprometido con traer todas las emisiones de gas invernadero a cero neto al 2050. Dentro de nuestro sector hay medidas que ya se están introduciendo, que afectan a nuestros afiliados, como por ejemplo las zonas de emisión bajas y las zonas de emisión cero en ciudades en toda Europa y ahora el mundo. Entonces, indudablemente tenemos que actuar e ir más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Del punto de vista de las expectativas de los clientes, hay muchos contratistas que tienen sus propias políticas ambientales y estos están incrementando la demanda para que hayan motores eléctricos e híbridos también. Todos estos cambios conllevan oportunidades y riesgos y el poder actuar de forma pronta indudablemente representa una ventaja competitiva. Y PAF se ha comprometido a hacer una organización de cero neto con respecto al carbono hasta el antes del 2030. Nos hemos comprometido con hacer una auditoría ambiental que queremos identificar nuestra propia huella de carbono. Hemos hecho encuestas con los afiliados para entender dónde están ellos y cómo puede apoyarlos y PAF. Desde esa encuesta vemos que el 60% tiene planes para reducir el impacto de carbono, pero más del 60% no tienen una fecha objetivo para hacerlo. Y PAF quiere respaldar a sus miembros a través de las directrices en la información con respecto a qué pueden hacer. De la encuesta vemos que el costo es el desafío más importante para nuestros afiliados. Así queremos trabajar con nuestros miembros para poder entender mejor este aspecto. Muchos miembros, muchos afiliados ya están llevando a cabo acciones con iniciativas fabulosas y programas y queremos compartir estas prácticas con todos nuestros afiliados para inspirar a que todos se impliquen. Vamos a crear dos premios nuevos para los YAPA del año que viene. Uno para la mejor iniciativa ambiental por parte de una empresa de alquiler o un centro de formación y otra para un fabricante. Nos vamos a comprometer con comunicar la huella de carbono de PAF todos los años y presentar datos para que haya una verificación externa y acreditación. Bueno, antes de presentar a nuestro primer ponente, me complace presentarles un corto video de parte de nuestros patrocinadores. ZTE. Innovación es en nuestra DNA. Es nuestra vida, nuestra innovación, nuestra DNA, nuestra cultura. Es ayuda a desarrollar features y capacidades que nuestros clientes todavía no saben que necesitan. A la base de la tecnología, nosotros entendemos las necesidades del mercado desde una perspectiva tecnológica. Y nos vamos a dar a la vida en una manera que nos da real valor a nuestros clientes. Como velo un año, tres años, cinco años, el soluciones continuará a evolucionar y a ver diferente como se relaciona a los clientes digitales. Nosotros necesitamos pensar en cómo quieren operar diferente. Así que si no hubiera pensado que no hubiera un servicio de diagnóstico, hoy no pueden. Si un cliente quiere algo personalizado y customizado, quieren un pequeño widgeto en un reporte que pueden descargar y descargar y descargar. Entonces, ¿qué? ZTE can bringe esa solución a la mesa. Nuestro habilidad es en cómo utilizar la tecnología, adoptar tecnología, innovar tecnología, para ayudar a la gente mejor performa en el negocio. Todo es tan synergista en todo lo que estamos tratando de hacer aquí a ZTE, y estamos muy orgullosos. Hoy, quieren vender tecnología. De pensar que la diferencia es la tecnología. Y, realmente, la diferencia es la información, cómo operas y cómo servizas a los clientes. Esa es la diferencia real. Muchas gracias. Muchas gracias, ZTR. Gracias, ZTR. Me complace, entonces, presentarles a nuestro primer ponente, hoy, Berenguer Dudek, es el director de calidad, seguridad y ambiente en Halot, Europa. Berenguer tiene 15 años de experiencia en este sector, dentro de las industrias de automatización, de incendios y de seguridad. Explorará cómo la estrategia azul de Oled hace frente a los desafíos de los clientes de reducir la huella de carbono de sus motores y extender la vida útil de los motores en espacios complejos. Muchas gracias, Peter, por esta presentación. Es un placer para mí compartir las acciones que ha tomado Olot con respecto a hacer frente a las necesidades de nuestros clientes en este área. Yo estoy a cargo de las certificaciones de los subsidiarios, de certificación de los subsidiarios en Europa. Hace dos años que trabajo con Olot y había hecho investigación antes de comenzar a trabajar con Olot. Y fue en ese momento cuando encontré esta oración que dice, mi predicción es que en el futuro los pimps serán eléctricos. Esta es una cita de Alexandre Subot, que fue el director ejecutivo y lo hizo en el 2017. Antes de trabajar con Olot, yo siempre había estado del lado del usuario y me parecía difícil ver que ciertos enfoques fueran posibles. Pero al fin pudimos lograr una serie de cosas. El sector o el contexto ambiental ha cambiado. Y el hecho de que la tecnología nos permita cada vez más electrificación es un tema importante. Me parece que en este contexto ambiental los clientes también están empezando a cambiar la forma en la forma en que piensan y están considerando al medio ambiente como parte de su estrategia. Como pueden ver aquí, cada vez más los clientes están comunicando con respecto a los aspectos ambientales de su estrategia, tanto en los sitios web como en los medios sociales. Están implementando acciones que tienen que ver con el desarrollo sostenible. También proponen cada vez más que haya equipos que sean buenos para que sean ecológicos y también soluciones ecológicas y también estar utilizando las certificaciones ISO, tales como la 14001 con respecto al ambiente, pero también las que tienen que ver con calidad y con la seguridad en el trabajo como un impulsor para ser más competitivos y para agregar valor a sus socios. Como dije al principio con respecto al contexto ambiental que ha cambiado muchísimo y estamos considerando nuestras actividades dentro de este contexto que viene impulsado por tres aspectos. Primero que nada, las iniciativas mundiales para reducir emisiones y como dijo Peter al principio, todas las zonas de bajas emisiones. El segundo tema tiene que ver con la reducción de la huella de carbono que toman como iniciativa muchas empresas. Y finalmente la normativa y el estándar de etapa 5 que representa un desafío para los fabricantes. La normativa que tiene que ver con los motores es muy estricta y requiere una tecnología que es cada vez más sofisticada y cara. Entonces estas tendencias generan una nueva demanda del mercado y cada empresa tiene la obligación de tomar estas demandas en consideración. ULOT quería y quiere trabajar en este entorno. Aquí ustedes pueden ver un extracto de nuestro modelo de negocio. Primero que nada, tenemos aquí la moción, la misión de que es la de convertirse en el fabricante de mayor valor y de mayor seguridad al trabajar en alturas. Queremos también tener mayor adaptabilidad a las necesidades de nuestros socios. Y tenemos tres ejes estratégicos fundamentalmente que son el convertimos en una compañía azul, ser un proveedor de soluciones a nivel mundial y estar en el primer nivel de los acuerdos de niveles de servicio que se ofrecen en el mercado. Estamos entonces centrándonos en el uso del equipo eléctrico de forma de red para poder reducir no solo la huella de carbono, sino también reducir la contaminación acústica, por ejemplo, para llegar a estos objetivos. Tenemos 1.600 empleados. Tenemos 1.600 empleados en todo el mundo que están conscientes de cuál es esta estrategia, trabajando en 22 países. Como nuestros clientes, también estamos utilizando la certificación para lograr estos objetivos y queremos lograr estas certificaciones que están detalladas antes del 2023. Con respecto a los nuevos edificios, sean fábricas o cualquier tipo de instalación, queremos seguir un ecodiseño. Esto representa algunos de los ejemplos que, algunos de los ejemplos de los que nos van a permitir cumplir con nuestros objetivos. Pero quiero concentrarme para el resto de la ponencia en dos partes de nuestro modelo de negocio. El primero tiene que ver con innovaciones. A pesar de este año, que este año ha sido tan difícil, la investigación, el gasto en investigación y desarrollo lo hemos mantenido en el 2020. Esto nos ha obligado a reducir, por ejemplo, los costes fijos por más de 10%, reduciendo los viajes, por ejemplo. Pero la inversión en la investigación y desarrollo aumentó de 2,6% en el 2019 al 3,6% en el 2020. Y es esta innovación la que apoya nuestra estrategia de electrificación. Entonces, ¿qué es el pulseo? La generación pulseo. Es una nueva arquitectura eléctrica para los motores. Si ustedes, si ven a nuestra gama en un lot, se divide en un 60% es eléctrico, que son máquinas pequeñas, por ejemplo, de masa vertical, de masa vertical, de mástil vertical. Un 20% de la gama tiene motores de diésel. Y ahora el 10% de nuestra gama ha cambiado con esta estrategia azul a la generación pulseo. Esto representa equipos eléctricos. Y ahora estamos trabajando en equipos futuros para continuar de esta misma forma. Que la gama pueda cambiar, que pueda ir trasladándose a la generación pulseo. Si miramos con más detalle a la gama pulseo, podemos ver estos ejemplos de 15 y 18 metros. Para nosotros, esto representa el primer paso para convertirnos en una compañía azul. La promesa de la generación pulseo es la siguiente. Por supuesto, que tenga especificidad eléctrica, quiere decir que aporta a la reducción de una serie de temas de impactos, incluyendo los niveles acústicos. Él también permite que se bajen las emisiones, se reduzcan las emisiones a cero o por debajo de cero. Y el reducir el impacto ambiental permite a nuestros clientes, al cumplir con el compromiso que tienen frente a las políticas ambientales, y tanto internas con respecto a su estrategia, y externas según el entorno normativo en el que se encuentra. Y por supuesto, que este impacto no se ha logrado sacrificando otras características, sino que estas características, estas máquinas pueden trabajar un día entero sin necesitar recargarse. Y es una respuesta muy simple y muy efectiva para nuestros clientes. Ahora, si volvemos a nuestro modelo corporativo, o nuestro modelo de negocios, hay una segunda parte sobre la cual me quiero enfocar, que tiene que ver con el capital humano. En Olot, estamos convencidos completamente que cada empleado juega un papel fundamental en el éxito del grupo, y queremos capitalizar esto. Tenemos los valores que están aquí, que son la excelencia, el desempeño, el compromiso, responsabilidad, el respeto y la confianza. Todos estos valores se incorporan al programa de transformación de negocios que estamos elaborando ahora mismo, y todo lo que estamos implementando ahora mismo en todo el grupo. De hecho, en la mayoría de las empresas, para poder mejorar las condiciones de trabajo y el rendimiento de la empresa, se hacen acuerdos de calidad de vida laboral. Nosotros también, los sistemas de calidad, seguridad y ambientales son cada vez más importantes dentro de las empresas. Y finalmente, los programas de excelencia operativa también se están implementando para optimizar la productividad de las empresas. Dentro de Olot, estos tres componentes se incorporan en un programa único que llamamos Hielo. Este programa nos permite permitir la participación y el compromiso de todas las personas, en particular en temas que tienen que ver con el ambiente. Le hemos pedido a nuestros empleados que se comprometan con una serie de prácticas para liderar nuestras operaciones de aquí en más. Y esto es exactamente lo que quiere decir Hielo. Ven que el logo que se creó para este programa es el primero, implica la implicación de cada persona. Diciendo que tú estás, que en inglés es you, y de ahí la y, eres el corazón del cambio, eres el centro del cambio. Y también este you, en realidad, puede ser tanto las personas que trabajan o las personas que son clientes o contratistas. Y esas, todas estas, el resto de las letras dicen qué es lo que quieren decir todos. Es mantener la excelencia en la forma que hacemos, dar significado al trabajo que hacemos y hacerlo todo y que podamos aprenderlos unos de otros y que lo podamos hacer de una forma innovadora, pensando fuera de la caja, como se dice. Y de esta forma creemos que vamos a poder convertir a Olot a la empresa azul en la que quiere convertirse. Este programa está siendo implementado y se están empezando a ver los primeros resultados a nivel local, por ejemplo, en cada uno de los sitios. Y externamente, espero, espero en breve poder informarles sobre las nuevas, sobre las innovaciones que surgen de este programa. Les agradezco muchísimo el haberme permitido participar el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias, Borges. Y también quiero decir muchísimas gracias a Olot, también, ya que se ha, fueron uno de nuestros primeros afiliados que se pasaron al tema de sostenibilidad en el 2018. Y el próximo ponente es Andy Reich. Andy tiene más de 20, 30 años de experiencia de liderazgo en el sector de alquiler, tanto en Europa como en Medio Oriente. Andy ha tenido roles de dirección en Agreco, en la Random Group y Spide, antes de unirse a Sunbelt en 2019. En febrero del 2020 se convirtió en el director general de Sunbelt UK, y sé que se toman muy en serio todos los temas de sostenibilidad, así que realmente espero con mucho interés escuchar todo lo que están haciendo en esta área. Muchísimas gracias, Pira. Si podemos retroceder una diapositiva. Te agradezco, Piro. Es la primera vez que me describe como veterano, así que muchísimas gracias por recordarme ese hecho. Pero, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, según donde estén en el mundo. Yo soy Andy Reich y soy el director ejecutivo de Sunbelt Rentals en el Reino Unido. La verdad es que es un placer para mí estar con ustedes hoy, poder aportar a esta sesión sobre sostenibilidad dentro del sector de acceso motorizado. Y hay tantas áreas sobre las cuales podría hablar aquí. Pero no solo con respecto a las empresas de alquiler en general, sino hablar de algunos de los problemas o de los retos que hemos encontrado aquí. Yo sé que muchos de ustedes están al tanto de eso, y es por eso que estamos todos en este webinario. Pero este tema realmente es un tema muy importante. Y está en la parte superior de la agenda de muchísimos equipos ejecutivos. No puedo hablar en nombre de todos ustedes, obviamente, en todas partes del mundo, pero este es absolutamente el caso en el Reino Unido. Para darles un poco de contexto, respecto a mi empresa, Sunbelt Rentals es el negocio más grande de alquiler en el Reino Unido. Tenemos ingresos que superan a los 500 millones de libras esterlinas, una flota que también está por encima de los 900 millones de libras. Empleamos a unas 3.700 personas en 19 unidades de negocio especializadas. Y una de nuestras unidades de negocio más grandes opera justamente dentro del sector de acceso motorizado. Uno de nuestros valores principales, y fue muy interesante ver algunas de las presentaciones anteriores, hablaban de responsabilidad social corporativa. Para nosotros eso lo que implica es hacer lo correcto para nuestros clientes, para nuestras personas, y hacerlo también en los términos más generales. Este concepto, estos valores, están en el centro de la forma en la que queremos hacer negocios. Esto nos da un enfoque y una dirección que no afecta solo al sector del acceso motorizado. Y si bien por muchos años este sector estuvo a la vanguardia de las iniciativas que llevaban hacia la sostenibilidad, en todos los otros aspectos de la gama de productos que tenemos realmente se están poniendo al día. Y estoy segura que en el caso de muchos de esos negocios en esas áreas, incluso dirían que están sobrepasando al área del acceso motorizado. Dentro, como sector de alquiler, nos encontramos con algunos desafíos interesantes en jugar nuestro rol, al entregar o al poder llegar a un mundo que sea de carbono cero, como dije anteriormente. Nosotros somos dueños y operamos alrededor de 900 millones de libras en activos de alquiler, y muchos de estos están propulsados por formas tradicionales que emiten carbono. Y nos resulta difícil por muchas razones, pero una de las razones principales es que nos tenemos que asegurar que los objetivos de cada parte del ecosistema, del ecosistema de la provisión de equipo que se pueda cumplir. Esto incluye al cliente, incluye al fabricante original del equipo y a la empresa de alquiler en sí. Y esto exige un equilibrio entre todas estas áreas, y eso nos representa un desafío que también va a seguir siendo un desafío en el futuro. Entonces, uno de los temas importantes, uno de los temas que tenemos que considerar, que a mí me parece muy grande ahora mismo, es decidir sobre qué tecnología tendríamos que invertir. ¿Qué pasa si nos equivocamos, si invertimos en la tecnología equivocada? ¿Invertimos en eléctrico, en solar, en híbridos, etapa 5, hidrógeno, y todo lo que quiere decir? Todo lo que quiere decir todo eso. O invertimos en todo. Es un reto realmente, y es un reto que tenemos todos como sector, y que tenemos que considerar conjuntamente. Habrán visto recientemente que tuvimos un pedido con JCB, fue el pedido más grande en el Reino Unido. No sabíamos en ese momento que así era un pedido que hicimos con JCB. Y a mí estoy muy orgulloso de decir que el 92% de esta orden de productos era una orden de equipo sostenible. Y estoy seguro que todos estarán de acuerdo que puede ser problemático el estar tratando con ese nivel de valor y el equivocarse. Creo que va a ser muy interesante ver el desarrollo que se va a llevar a cabo en los próximos años y ver cuáles son los resultados de eso. Otro tema es, nosotros podemos cumplir con la capacidad, incluso la oferta de los fabricantes originales frente a la demanda que tienen los clientes finales, o incluso nosotros como industria vamos a poder financiar esta situación, porque es muy importante la transición que están haciendo las flotas de alquiler. Ustedes acuerden que las tecnologías anteriores que son propulsadas por temas con energías de carbono, van a ser las que van a permitir la inversión en las nuevas tecnologías. Entonces, va a haber una adaptación tecnológica lo suficientemente rápido para que se pueda hacer frente a este cambio de forma realmente sostenible. Vamos a poder financiar a esta inversión, esa transición entre la tecnología vieja y la nueva. ¿Cuánto rápido va a ocurrir esa transición? ¿Y cómo van a trabajar nuestros clientes, por ejemplo, cuando tengan que estar utilizando tecnología recargable? ¿Va a ir cambiando la forma en que trabajan? ¿La energía en sí va a estar disponible? ¿Cuánto va a costar el actualizar a las fuentes energéticas? Escuché una anécdota hace poco, donde estábamos hablando de 150 vehículos eléctricos que se estaban incorporando al sistema de entregas. Y se triplicó la necesidad de energía eléctrica que se requería. El costo iba a ser de 30 millones de libras y se iba a poder implementar en tres años. Entonces, esto es realmente importante porque no van a ser solo las máquinas de acceso motorizado o las que van a estar utilizando esas fuentes de energía para recargar. Van a ser otros tipos de motores también. Vamos a estar hablando de generadores propulsados por baterías, vehículos eléctricos. Entonces, el aumento a la demanda sobre esta fuente eléctrica va a ser muy importante. Y cuando consideramos el futuro de las instalaciones que vamos a necesitar, tenemos que pensar también sobre la disponibilidad de estas instalaciones. Y de ver si desde el punto de vista de la red, podemos tomar decisiones que sean lógicas frente a las necesidades futuras. La otra consideración que tenemos nosotros y que me parece que tienen otras empresas también, es saber si realmente tiene sentido comercial. Y esto vamos a tener los clientes para la tecnología, para consumir esa tecnología que sea más cara. Sabemos que el equipo de la etapa 5 puede costar más del doble de los que estamos utilizando actualmente. Entonces, hay que tener en cuenta que el rendimiento va a estar bajo presión. Los intérpretes avisan que hay dificultad en escuchar al ponente y la interpretación se está haciendo muy difícil. Disculpas desde la cabina de España. A lo que vamos reemplazando las flotas en este momento, las empresas podrían estar haciendo ese reemplazo ahora mismo. Pero cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, la inflación del precio, que con respecto a seis, siete u ocho años antes, también puede haber un efecto opuesto a la inflación según los cambios de la tecnología. Entonces, si también tenemos en cuenta que tenemos que hacer una transición a las tecnologías que sean de menor uso de carbono, verán por qué planteaba anteriormente que es una situación difícil. Habiendo dicho todo esto, y refiriéndome al Reino Unido, el tema de la sostenibilidad en su sentido más amplio, además de en estos temas específicos, es cada vez más importante dentro de los procesos de toma de decisión. El tema número uno en la agenda de muchos directores es la sostenibilidad y específicamente la reducción de emisiones de carbono. Y esto se está haciendo impulsado por lo que exigen los clientes y lo que están exigiendo a nivel mundial. Entonces, si bien sabemos que este viaje va a ser difícil, es un viaje que tenemos que emprender. Y no solo porque sea algo que tiene sentido, sino porque es lo que debemos hacer, es lo correcto. Y debemos colaborar para hacer frente a muchos de estos temas, si podemos pasar a la otra diapositiva. Entonces, si aceptamos que esta es una situación difícil, o incluso permitiendo estas dificultades, vamos a emprender este viaje para reducir el carbono por todas las razones correctas. Y dado la importancia de este tema, me parece crítico que lo hagamos lo más rápido posible. Y justo por el rol que nosotros jugamos desde el sector de alquiler a lo que es la economía colaborativa. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues la economía colaborativa se puede definir como esa preferencia para pagar activos o servicios, en base al consumo o a la demanda, en vez de tener propiedad directa permanente o firmar contratos a largo plazo para servicios. Y claramente, el sector de alquilar entra dentro de esta clasificación de la economía colaborativa. Entonces, si esto lo pensamos en este contexto, se puede ver que se hace trabajo muy detallado alrededor de este tema. Y está la Asociación de Alquiler Europea, ha hecho un informe sobre el ciclo vital de una máquina, concretamente, voy a usar el ejemplo que viene del estado de la Asociación de Alquileres Europeos, donde tuvieron en cuenta datos de una mini excavadora de dos toneladas y media de diésel, y la utilizaron como ejemplo. Sé que no es un ejemplo del acceso motorizado, pero me parece que realmente ilustra el punto, y que también se puede tener en cuenta en este sector. Entonces, sabemos a través del análisis que cada excavadora que tenemos nosotros produce 3.250 kilos de CO2. Entonces, si el modelo de evaluación sugiere que la mitad de esos 40 clientes individuales que utilizan estas máquinas hubieran comprado la mini excavadora, si la opción de alquiler no existía, entonces esto, el hecho de que sí exista, representa un ahorro de 65.000 kilos, o un ahorro equivalente a 65.000 kilos de CO2. Eso es solo un ejemplo. Si hacemos una escala, si hacemos la extrapolación de esto a toda la flota que tenemos, estamos hablando de 1981, y como tal estaríamos con un ahorro potencial de casi 130.000 toneladas métricas del equivalente de CO2, como consecuencia de que exista esta opción de alquilar. No estoy hablando de toda la... Esto es hablando del tema del ciclo de vida de esta máquina, ¿no? Y quería ponerlo en contexto para que vean qué quiere decir este coche. Son las emisiones anuales de 77.000 vehículos de pasajeros que se pueden ahorrar como consecuencia de que exista esta opción de alquiler. Esto es tremendo, es inmenso, y me parece que es una parte fundamental de este viaje que tenemos que emprender. Que el impacto en sí es tremendo, incluso sin tener en cuenta los cambios tecnológicos que sé que Berenguer va a compartir con nosotros después. ¿Qué queremos decir nosotros, entonces, con respecto a la sostenibilidad? Aquí nuestra definición es algo que, cuando se ven las definiciones, es que la sostenibilidad quiere decir el poder cumplir con las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras a poder cumplir con sus propias necesidades. Para nosotros, esto no tiene que ver solo con la reducción de carbono. Aquí van a ver lo que es nuestra rueda de sostenibilidad, que está al centro de nuestra estrategia 2030, y aquí nos enfocamos en todos los temas que consideramos que son de relevancia a la sostenibilidad. Incluye el ambiente, incluye nuestras comunidades, el trabajo que hacemos social, el legado que estamos dejando, además de todo lo que tiene que ver con los aspectos de gobernanza. Entonces, nosotros queremos poder entregar servicios de alquiler de primer nivel, esa es nuestra misión, y yo creo que no nos podemos considerar de primera clase si no estamos dispuestos a tomar este tipo de estrategia absolutamente en serio. Entonces, nosotros estamos trabajando proactivamente hacia mejorar estos aspectos en nuestro desempeño y en nuestro rendimiento. Resumiendo, entonces, creo que estamos realmente en un cruce con respecto a los aspectos tecnológicos. Yo creo que la gama o el escenario no está completamente claro ahora, porque hay, desde el punto de vista de usabilidad, hay tecnologías que están en competencia, incluso desde el punto de vista del cliente. También, desde el punto de vista de la infraestructura, también seguimos encontrando ciertas limitaciones, a pesar de que indudablemente está mejorando, hay cada vez más inversión que se está implementando en esta área y en el espacio del sector de alquiler. Incluso dentro de un año muy difícil, se ha hablado de mantener la investigación y el desarrollo, y eso me parece fundamental, me parece importantísimo. También tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro impacto social y nuestra responsabilidad social, y nosotros como empresa de alquiler, ya jugamos un papel muy importante en aportar a que se vaya reduciendo la huella de carbono. Son iniciativas como las del día de hoy, que está teniendo EPAF, que me parecen críticas para lograr nuestros objetivos. Y quiero agradecer, además, a las personas que han organizado esta sesión, que me parece realmente importante para que podamos hablar de cómo hacemos frente a estos objetivos conjuntamente. Muchísimas gracias, Sandy, y no te voy a pedir disculpas por llamarte veterano, porque a mí me pasan diciendo también que también soy veterano y tú has estado en la industria por más tiempo que yo. Así que muchísimas gracias por compartir estas ideas que realmente nos hacen pensar. Nuestro último ponente hoy es Barry Lindsay. Barry se unió a JLG Industrias en el 2012 como director de Ingeniería en Europa, ha trabajado con toda la gama de productos de JLG o de JLG. Tiene más de 25 años de experiencia en una gama de industrias de vehículos especializados y ha tenido puestos de liderazgo senior. Más recientemente ha estado trabajando, centrándose en el entender la electrificación, los ecosistemas de electrificación dentro del equipo de JLG global. Muchas gracias, Peter, y voy a compartir mi pantalla. Bueno, hola a todos, soy Barry Lindsay, soy el director de Ingeniería de JLG en la región de M.A.I. Hoy quiero hablar, voy a hablar sobre la sostenibilidad y qué es lo que quiere decir para el viaje del equipo del acceso motorizado, para el viaje de electrificación. Y el problema, obviamente, es que voy a repetir algunas de las cosas que ya se dijeron, pero espero poder dar por lo menos un enfoque un poquito distinto frente a lo que se ha dicho. Entonces, ¿qué es la sostenibilidad? En JLG nosotros nos enfocamos en desarrollar productos innovativos o innovadores. También reconocemos que la sostenibilidad implica la responsabilidad social corporativa. Nos centramos en esfuerzos de sostenibilidad, también en el empoderamiento de nuestras personas, donde proporcionamos capacitación, asignamos recursos, actividades diseñadas a apoyar y a poder desarrollar las comunidades locales. De acuerdo al tema de este webinario, quiero centrarme en la sostenibilidad ambiental y específicamente cuáles son los impulsores para el cambio en general y cómo afecta esto la industria del acceso motorizado. Desafortunadamente, esta imagen de las ciudades contaminadas por los hidrocarburos es demasiado común y reconocida como una que es completamente sostenible. Yo no soy científico de climas, pero las pruebas están ahí para que las veamos todos y depende de nosotros como individuos, negocios y gobiernos para revertir estos efectos. Tenemos que desarrollar productos que sean más sostenibles, tenemos que mejorar la calidad de aire y reducir las emisiones de CO2 en nuestros sitios de trabajo. Ese puede ser nuestro aporte a resolver el problema mundial. Nuestras máquinas no pueden ser emisoras y deben estar construidas de recursos sostenibles. Y todos tienen papel para jugar en eso. Los impulsores del cambio pueden venir de distintas partes de la sociedad. La presión puede venir de individuos y grupos a través del boicot, por ejemplo, o de las manifestaciones. Pero también un impulsor absoluto de cambio es la legislación. Y estamos viendo a nivel regional y nacional que se está aplicando presión normativa en sectores industriales como el de la construcción para jugar un papel más positivo en esta área. Ahora tenemos más de 2.200 normativas ambientales en el mundo y hay muchas, creo que la que más conocemos todos a nivel internacional es el Acuerdo de París que entró en vigencia en noviembre del 2016. 2016 es un acuerdo internacional que tiene 216 signatarios y donde se intenta de reducir las emisiones al 1,5% anterior a niveles preindustriales. Y esto implica que haya una reducción de emisiones del 50% antes del 2030. En resumen, entonces, los factores principales, tal como los vemos, es que hay una desatisfacción creciente entre la población urbana con respecto a la contaminación de los hidrocarburos y con respecto al cambio climático impulsado por los gases invernaderos. Entonces, vemos que el comportamiento de los clientes varía en distintas partes del mundo con respecto a la forma en que aceptan a los productos verdes. La adopción de la tecnología de electrificación y de emisiones cero varía alrededor en distintas partes del mundo. Incluso hay diferencias en la región europea. Entonces, si bien la normativa nacional lidera la agenda, la implementación en sí es impulsada por un reconocimiento en aumento sobre la importancia de la responsabilidad social corporativa que llevan los inversores y las empresas de construcción, por ejemplo. Vemos a Europa como lugar que está liderando la adopción de la tecnología verde. Asia tiene un enfoque muy fuerte con respecto al desarrollo de productos eléctricos al tiempo que desarrollar los motores de combustión interna y vemos que el tema de costes puede llevar a impulsar la demanda para soluciones eléctricas. En Norteamérica se siguen enfocando en las soluciones de motor de combustión interna pero están muy al tanto de la tendencia de electrificación y Latinoamérica parece estar muy abierta a la solución abierta. Entonces, ¿qué quiere decir la electrificación para el sector del acceso motorizado? Si miramos esta versión simplificada del ecosistema, hay una variedad de actores que necesitan adoptar la tecnología dentro de sus negocios y procesos. Para la ingeniera o el ingeniero, al estar diseñando el producto, hay una serie de beneficios. El diseño, por ejemplo, no se limita por la arquitectura del sistema del motor. Los motores pueden ser diseñados sabiendo que no tienen que considerar futuras actualizaciones de emisiones. Y lo que no es un resultado directo de la electrificación, pero igual es un beneficio, es que el aumento de la conectividad de los motores puede dar información muy útil para los ingenieros con respecto al uso de los motores, en particular con respecto al consumo energético. Para el socio de alquiler, la eliminación de los componentes del motor y el reemplazo con las baterías Leon reduce el costo total de la propiedad para el socio de alquiler. Más importante también es el hecho de que el motor electrificado de emisiones cero cumplirá con las necesidades del cliente. Está la rapidez en la respuesta y el cargado de las máquinas, además del poco ruido y la operación limpia, son también beneficios. Para el contratista general, hay también una serie de beneficios, incluyendo la rapidez de carga de las baterías de litio, de Leon. Con respecto al cliente de construcción, al propietario del edificio, también se ve mayor productividad, menor ruido y mayor productividad en general. Para el operador, el desempeño de la máquina es aún más rápida, tiene menos ruido y debe ser una carga muy rápida. Entonces, como ya dijo Andy anteriormente, el éxito del ecosistema requiere que todos los actores dentro de este sistema tengan una adopción positiva. Entonces, miremos rápidamente algunas de las tecnologías que están disponibles como parte de este viaje de electrificación. Empezamos con las baterías, entonces. Siempre han competido con el motor de combustión interna y depende de gran forma sobre el entorno y de la infraestructura, que haya una infraestructura robusta de cargado. En general, cada tecnología ha tenido su lugar en el desarrollo de productos. Hay una expectativa en aumento que las soluciones de emisión cero puedan reemplazar a la tecnología de combustión interna en áreas donde ha sido tradicionalmente dominante. Esto ha creado un desafío para la industria de la batería para que puedan desarrollar y producir nuevas tecnologías que cumplan con el rendimiento energético de los motores de combustión interna. Y esto todavía no está cerca. Sin embargo, sí que se han hecho avances en las baterías Lyon en particular, o sea, de iones de litio están empezando a hacer que esta transición tecnológica sea posible. El crecimiento rápido en los coches eléctricos fue propulsado justamente por los avances en el diseño de las celdas de batería. Y las células básicas de la batería pueden ser utilizadas. Y quería tomarme un momento para explicar cuáles son los componentes de la batería de iones litio, de iones litio. Es un módulo electrónico que consiste de una serie de partes. Primero que nada, es la célula de la batería en sí. Y van a escuchar que hay tres tipos, la prismática, la cilíndrica y la de bolsa. Los formatos se diseñaron en distintos momentos para aumentar la densidad energética del paquete completo. Este no es un factor que sea tan importante para los equipos de acceso motorizados. Por ejemplo, este mismo tipo de células de batería se utilizan para propulsar trenes, autobuses y coches. Más o menos según las necesidades. Todos requieren un sistema de control de la batería y controles electrónicos. Y un BMS, un sistema, el sistema justamente de monitoreo que proporciona toda la información con respecto al control del motor. Además de las baterías, quería mencionar algunas de los sistemas de las plataformas. La tecnología de los motores se ha mantenido al tanto con el desarrollo de las batererías. Los controles y el software son cada vez más importantes para controlar los componentes principales y también dar información diagnóstica que permita una intervención temprana. Ahora mismo, lo que querríamos hacer es reemplazar a todos los sistemas hidráulicos con baterías de litio. a lo que la energía en el motor se convierte en un factor en un factor principal. Tenemos que ver también cuáles son las estructuras para los distintos componentes de las personas que trabajan en altura. Entonces, en el ecosistema eléctrico tenemos en este ecosistema del producto eléctrico se tiene que tener un enfoque combinado de buena densidad energética de la batería y de carga rápida. Y como pueden esperar, como ya saben, el motor de combustión interna ha sido la norma y no ha habido necesidad de desarrollar una infraestructura de carga eléctrica. Entonces, además de la tecnología de interés sobre la tecnología de batería, ahora también hay un aumento en el interés sobre la tecnología de cargas de la batería. Las máquinas de construcción eléctrica no son nuevas en nuestro sector y las máquinas de construcción, máquinas eléctricas de construcción hoy se basan en tener que enchufarse a sitios de 110 voltios o 220 voltios. pero se podría presentar por ejemplo una fase triple o en tres fases de 415 voltios con cargadores de tres fases. Los sistemas de carga automatizados también pueden ofrecer la carga directa desde un punto de carga. este tipo de carga es más rápida, requiere mayor inversión en la infraestructura de carga estandarizada in situ. Entonces, en resumen, la realidad es que vamos a tener que colaborar en la construcción de una de infraestructura nueva para poder utilizar los beneficios. Nos han preguntado unas cuantas veces cómo tomamos las decisiones sobre cuál es la fuente energética a lo que elaboramos nuevos productos. Cuando vemos, miramos las máquinas tradicionales y las tecnologías que existen ahora, los motores diésel siguen siendo los preferidos para la maquinaria de terrenos algo complejos y para las máquinas medianas. Vemos a medio plazo que a lo que el precio de las baterías vaya bajando, que haya avances del uso de baterías en esta tecnología. Al largo plazo, seguramente veremos un aumento en la utilización de las baterías de iones litios y también desarrollos en la tecnología de células de combustible que puede dar mayores opciones para la energía de los motores. Entonces, el viaje para la electrificación es indudablemente complejo y el éxito dependerá sobre la participación, el compromiso y la adopción en todo el ecosistema. Los temas principales tienen que ver con la posibilidad de desarrollar nuevas relaciones para crear oportunidad de valor y cambios en las prácticas de trabajo y en las infraestructuras de cargados son esenciales. Muchísimas gracias por vuestra atención hoy. Muchísimas gracias Barry por esta presentación fantástica, pero primero que nada me gustaría hacer una pregunta con respecto primero que nada a los fabricantes de equipos originales, fabricantes originales de equipos. Por mi experiencia, el costo y Barry habla de la tecnología de litio, el costo de la tecnología de litio y de las máquinas son de un 25% más caras que las equivalentes que utilizan diésel. Ustedes ven que esos precios vayan bajando o le preguntaría primero a Berenjar. Sí, yo puedo comenzar con esa pregunta también, Pira. Vemos que el costo de las baterías está impulsada más que nada por los costos en la industria automativa. El diseño del paquete de la célula, el precio ha bajado un 80% mismo y hay un objetivo muy agresivo para que la industria automotriz logre unas reducciones aún más importantes. Pero vemos en los próximos años un punto donde el costo de las baterías de litio se va a estar a la par con los motores de etapa 5. entonces está el argumento también del coste total y como decía Andy anteriormente tenemos que colaborar dentro de la industria para tener una visión bien amplia y no solo los costes de adquisición pero sí que se ha reducido muchísimo en los últimos años. ¿Tienes algo para sumar a eso? ¿No? ¿Nada? Y una para Randy obviamente que estas máquinas hoy sé que ustedes tienen muchos distintos tipos de equipos no solo accesos motorizados ¿Los clientes están dispuestos a pagar los alquileres más caros que son más caros frente a los productos que quizás sean menos ecológicos? ¿Tenés el micrófono en silencio Andy? Los clientes realmente se toman este tema muy en serio y hay clientes que sí pagan el coste adicional pero creo que la responsabilidad está sobre nosotros como industria como sector de realmente aplicar una disciplina de precio y tener en cuenta con todo o sea tenemos todos los costes adicionales en la producción del equipo indudablemente de alguna forma se tienen que pagar pero indudablemente sí que hay clientes que sí pagan el coste adicional en las áreas de etapa uno por ejemplo donde hay un enfoque tan grande sobre la sostenibilidad la gente está dispuesta a pagar lo que se requiere para poder invertir en estas nuevas en estos nuevos segmentos pero hablando sobre un tema similar hay una estrategia la estrategia de sostenibilidad siempre quiere decir que haya mayores costes y me quedo contigo Andy no necesariamente como dije anteriormente hay distintas formas de lograr lo mismo entonces a veces puede haber un mayor coste en una área pero se reduce en el otro entonces hay muchas cosas que se tienen que tenemos que ver cosas que estamos haciendo ahora mismo con respecto a la electrificación por ejemplo la red de depósitos por ejemplo hay un o de instalaciones de transporte hay un gasto capital que se hace ahí que es importante pero luego hay menores gastos de consumo o sea que tenemos que tener todo en cuenta Barry y la misma pregunta sí yo diría que frente a lo que dice Andy también reconocemos que hay existe la necesidad de que los fabricantes de productos originales o de los equipos originales que trabajemos conjuntamente y que tengamos en cuenta también los intereses de nuestros clientes Berenger si yo creo que estamos que tenemos la misma opinión tengo la misma opinión que mis compañeros creo que algunos hay costes indudablemente con respecto a las baterías etcétera pero se hacen esfuerzos también de reducir costes en otros aspectos otras cosas que tienen que ver con el equipo podemos encontrar formas de encarar este tema de forma innovadora otra pregunta cómo están midiendo las emisiones de las máquinas Andy lo mencionó en su presentación que hay una calculadora de CO2 de emisiones CO2 que ha hecho la asociación de empresas de alquiler europeas y esto lo podemos utilizar nosotros ya lo estamos utilizando no es específica a temas de alquiler ni de accesos motorizados se necesitan cierta información el coste por ejemplo el coste que de la cantidad de carbono que se utiliza cuando o que se incorpora durante la producción pero se puede usar nosotros ya estamos utilizando esta calculadora uno para las fabricantes originales cómo ven la transición hacia la electrificación en Asia comparado a Europa y a los Estados Unidos nosotros vamos a tener exactamente los mismos motores en Asia vamos a tener los mismos en Asia y estamos pensando vamos a implementar los mismos equipos eléctricos en China es más difícil en Asia ahora mismo pero yo creo que va a mejorar en los años venideros Barry nosotros trabajamos de forma muy cercana con nuestro equipo de operaciones de ingeniería en China y hay un interés muy contundente con respecto a la electrificación nosotros ellos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros en Europa en el Asia como dije dentro de mi ponencia hay un cargo adicional cuando uno tiene un motor diésel en las etapas en la etapa 5 o sea que eso pasa a convertir a la electrificación pasa a poner a las soluciones eléctricas a la par de las otras de las otras soluciones o sea que hay un énfasis importante hacia la electrificación en Asia también para ti Andy tenés algún comentario con respecto a la infraestructura por ejemplo si fuéramos a pasar rápidamente a una a la planta eléctrica no sólo del acceso motorizado tenés contratistas que te pueden proporcionar parte de esa infraestructura nosotros lo estamos analizando de distintas formas eso cada equipo tiene necesidades distintas algunas con algunas resulta más fácil el volver al punto original mientras que con otros hay mayores dificultades hay mucha variedad entre los distintos tipos de equipos y es realmente el hacer frente a exactamente lo que requiere cada uno que hace que la situación sea un poquito complicada son las células de hidrógeno la forma en que tenemos que avanzar en vez de seguir utilizando hidrocarburos sí creo que sería una equivocación ignorar al hidrógeno como fuente alternativa de energía definitivamente para las máquinas más grandes para los motores más grandes esos los equipos que no que son más fijas que es difícil poder cargarlas todas las noches por ejemplo entonces tener alguna solución híbrida que implique el hidrógeno también podría ser algo que ocurre quizás no en la máquina directamente pero quizás teniendo equipos de carga limpia en el sitio por un share sí estamos investigando muchísimo también el uso del hidrógeno tenemos un equipo que trabaja en este equipo y es difícil ahora mismo porque no hay mucho no hay muchas ubicaciones donde se pueda tener hidrógeno ahora mismo no está muy claro actualmente no tenemos muy claro actualmente donde se puede acceder pero lo estamos investigando y esperamos tener una solución en breve al respecto finalmente pregunta que le hago a todos ustedes pero también más que nada a los fabricantes si soy honesta con respecto a los estoy interesado en saber con respecto a esta estrategia azul y todas las los motores que ya tienen que son eléctricos cuando piensan que van a llegar a que sea un 100% eléctrico bueno la estrategia quizás sea un un motor por año y pensamos que en el 2025 vamos a poder lograr quizás en el 2025 o dos o tres años después quizás en el 2028 esperamos que estén todas todos los productos electrificados Barry con respecto a los productos de JLG consideran que van a ser todos eléctricos nosotros nos queremos asegurar que en toda nuestra gama de productos nuestros clientes tengan esa opción ya hemos lanzado un producto que es completamente eléctrico y sin ningún sistema hidráulico con respecto a las emisiones cero yo creo que en los próximos cinco años vamos a poder expander la gama de motores de emisiones cero creo que estamos hablando de los cinco años no de la próxima década y el qué porcentaje del mercado vayan a reemplazar esa sigue siendo la pregunta pero la demanda es indudablemente fuerte Andy desde la perspectiva de la industria del alquiler ves una flota completamente eléctrica yo creo que va a ser una mezcla hay otros tipos de soluciones que también se están desarrollando con distintos tipos de combustible con biocombustibles por ejemplo que no es algo que sea no es una opción de emisión cero pero si es de una emisión reducida hay otras personas que también puedan seguir teniendo en cuenta los motores de combustión interna parece ser que la solución eléctrica está ganando la carrera ahora mismo pero creo que sigue habiendo limitaciones con respecto a equipos específicos ese va a ser el desafío y aquí no se escucha mis disculpas muchísimas gracias ahora no tenemos hemos terminado la sesión muchísimas gracias a todos nuestros ponentes muchísimas gracias por las ponencias que han hecho por todo lo que han presentado y nuevamente a nuestro patrocinador exclusivo AZTR y a todos ustedes a todos los que han participado muchísimas gracias espero que le hayan resultado útil en nuestro próximo webinario vamos a que va a ser el 22 el martes 22 de junio vamos a lanzar nuestro informe de seguridad global anual muchísimas gracias gracias